Saludos, estimados televidentes. Comenzamos una nueva emisión de Entre Claves y Corcheas. Cumpliendo lo prometido, damos continuidad al ciclo en el que, atendiendo a las sugerencias de los televidentes, les presentamos una selección de fragmentos con personalidades, conjuntos y orquestas que en fechas recientes se han presentado en este espacio. Hoy queremos dedicar nuestro programa a algunos intérpretes cubanos que cultivan el pop y el rock.